La presentación de nuestro programa del 8M, Marzos Feministas. Como saben, desde que empezó la legislatura, empezamos a hacer la Semana Feminista durante el mes de marzo, porque un día de marzo no sabía poco, y bueno, pues este año nos hemos venido arriba y hemos dicho que de una semana nada, que el mes entero. Quería agradecer a las compañeras de Arena y Lauricilva, de la Federación de Asociaciones de Mujeres, por su labor, por haberse superado un año más con este programa, que está cargado de cultura, de reivindicación y de autos cuidados. También agradecer a las concejalías que han colaborado para la elaboración de este programa y las actividades que se van a realizar, como es también la Concejalía de Cultura. Una semana se nos quedaba muy corta, así que hemos decidido que, ¿por qué no?, un mes entero de actividades, un marzo feminista repleto de actividad, y sobre todo de participación y de sensibilización. Sí es cierto que en el 25N intentamos focalizar y visibilizar todo aquel tipo de violencia que se produce o que se ejerce sobre las mujeres, pero en este caso, en el 8M, es reivindicar y dar un paso adelante sobre los derechos y sobre todo la posibilidad y la visibilidad que necesita y el reconocimiento a las mujeres que se merecen en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en el ámbito laboral, sino también en esa parte más del cultural, cómo van a ocurrir en las actividades, en la parte también dentro de las intervenciones, porque tendremos otra vez en esta ocasión la mesa de debate de Mujer y Salud, y sí, nosotras siempre hemos querido poner el foco de atención en que en fechas como el 8 de marzo es necesario no solo salir a la calle, sino también visibilizar toda esa parte que se realiza durante todo el año, que no solo quede en un único día, y por tanto, nosotras desde la Federación de Asociaciones, junto con la Consejería de Igualdad, Feminismo y LGTBI, hemos desarrollado toda esta programación. Se ha determinado también que sean los jueves un poco también para que no se nos quede en el olvido cualquier actividad, sino animar a que sigamos participando y contribuyendo a poner nuestro granito de adenera en estas asociaciones y en estas iniciativas. Es un programa realmente extenso que va a cubrir todo el mes de marzo, en un marzo feminista, como no puede ser de otra manera, que ya comenzó la semana pasada, efectivamente el día 2, si no me equivoco, en el taller de Areña y Leurisilva sobre puntos de lectura feminista, y se proseguirá jueves, tras jueves, hasta terminar el programa a final de mes. Hay que tener en cuenta que la disparidad y variedad de asuntos que vamos a poder abordar en los debates, en los documentales que ya se han comentado en esta ocasión, en esta presentación, tienen un hondo calado y tienen sin duda alguna relación directa con el asunto. A este respecto me gustaría hacer mención a lo que considero un hito importante por parte del Gobierno de España, puesto que se está trabajando en el anteproyecto de ley de la paridad universal dentro del ámbito privado, es decir, dentro de la empresa. Para nosotros, que año tras año, pero día tras día tenemos que tenerlo presente, luchamos por esta causa, el hecho de que se extienda, más allá de las administraciones públicas, al ámbito ya de la empresa privada, la paridad y la igualdad en la representación de género es sumamente importante. Y yo creo que el 8 de marzo de este 2023, en este marzo feminista del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en conjunción con Arlene de la Uri Silva, puede suponer también un espaldarazo a esa iniciativa legislativa que sin duda alguna va a cambiar el horizonte en relación a la representación de ambos géneros en la empresa privada. Y no solo en la administración pública, donde ya es por norma legal establecer las listas electorales, por ejemplo.